Saludos mi gente, le habla Freddy de la Cruz de ElectronicosPR.com En esta ocasión les voy a presentar el DLC BodyPod Esto es un MP4 Player, un Multimedia Player Voy a cambiar la resolución para que puedan apreciarlo mejor En el cual, pues, te corre en formato MP4, en formato MP3 Tiene grabadora de voz integrada que es un Voice Recorder Adicional a eso, tiene para ver las fotos Tiene e-book reader que puede leer libros electrónicos en él Y te funciona como si fuera un USB Flash Disk ¿Qué es un USB Flash Disk? Eso es lo que se conoce como un Pen Drive En esta ocasión, vamos a estar haciendo el unboxing del mismo Esto viene con, ¿verdad? Con un tape transparente Que después que se abre es bien difícil de poner hacia atrás Como tal, como podrán observar Hay una unidad de 8 GB Él viene con un puerto de 30 pines El puerto de 30 pines es igual que los productos que tiene Apple En su línea de iPhone, en su línea de MP3, MP4, de iPods Tiene un Jack 3.5 Que es el auricular regular Y tiene un botón de encendido y de apagado La unidad ya trae sus auriculares 3.5 Trae el conector de la pared Este conector, usted le conecta el cable de USB Que también está incluido en la unidad Que lo vamos a estar presentando en los próximos minutos Y lo conecta a la pared en adición de poder cargarlo en la computadora Aquí como podrán apreciar Está el cable de USB de 30 pines Con el área que se conecta al cargador de la pared O directamente al USB de su computadora Esto es compatible con USB 2.0 3.0 y 1.0 Adicional a esto te trae un pequeño panfleto Con instrucciones Son instrucciones bien básicas De cómo conectarlo a la computadora Ya que para utilizar estos aparatos No se necesita ser un científico de la NASA Ni nada por el estilo Algo sumamente sencillo, sumamente fácil Que hasta la persona menos diestra En la tecnología lo puede utilizar En cuestión de minutos Ya que hemos hecho el unboxing Vamos a proceder ¿Ves? Ponerlo para atrás Es una misión bastante interesante Ahora, ya que hemos procedido con el unboxing Vamos a prender la unidad Para que puedan apreciar mejor Todas las funcionalidades y opciones Que tiene el mismo Ya que uno es sumamente versátil Al tener tanta funcionalidad En un aparato tan pequeño Como podrán observar En los menús Ustedes podrán ver Que tiene el área de música Si le damos para los lados Van a ver que tiene videos Donde dice record Es el área de la grabadora de voz En esa área Usted va Y esto tiene un micrófono integrado Y usted va a esta área Y usted va a poder entonces Hacer grabaciones Ya sea si usted está en la universidad ¿Verdad? Cogiendo una clase con su profesor Está en la escuela Está en un seminario Usted podría entonces Proceder a grabar Con el área de record En el área de voice Usted va a ir Cuando usted quiere escuchar Lo que usted ha grabado Esta unidad Posee radio FM Ustedes para escuchar El radio FM Simplemente tiene que conectarle El auricular 3.5 Que le funciona Como la antena Para el radio FM Y listo Podrá apreciar Todas las estaciones disponibles En su área Adicional a eso Tiene la funcionalidad De ver fotos Que puede Poner fotos Desde su computadora Y las podrá apreciar Tiene el e-book reader Que es el e-book reader Es el famoso Lector de libros Electrónicos En el cual Usted puede poner Libros de su preferencia Y en un momento Que usted tenga Disponibilidad Puede leerlos En el aparato En adición a eso Tiene uno que otro Juego integrado Como lo puede ver En el área de game Ahora vamos a proceder A oprimir el botón De menú En cualquiera de estas opciones En este caso El de la música Para que usted vea Dentro del menú De música Como se observaría Nosotros hemos procedido Y le hemos puesto Unas cuantas canciones A este MP4 Para que usted pueda ver Como es que Se ve en su funcionamiento Eso que la pantalla Se ve en negro Es un screen saver Que usted lo puede modificar La cantidad de tiempo Que usted desee Que esté Encendido la pantalla Del mismo Para reducir El consumo De batería Ahora En esta pantalla Usted podrá observar Varias cosas diferentes Una de ellas Una de ellas Es que está Para que sea Un shuffle Otra de ellas El volumen La batería El tiempo De la canción La canción Dentro de Cuantas De ellas ¿Cuál es? Esta es la canción Número ¿Qué es aquí? Ok Esta es la canción Número 14 De 71 canciones Que están dentro De la unidad En adición a eso Si tiene las líricas De la canción Como podrán observar En esa área Ustedes Van a poder Hacer un karaoke Con la unidad En adición a eso El MP4 Le deja saber Ustedes En qué frecuencia Se grabó Esa canción Por ejemplo Esta canción Se grabó En una frecuencia De 128 kilobytes Por segundo Esta otra canción Se grabó En 320 kilobytes Por segundo Entre más kilobytes Por segundo Sea la canción Mejor Es su audio Ok Vamos a proceder A oprimir El botón de play Para que usted vea Como está corriendo La canción Inclusive La canción El nombre como tal Del track Se va moviendo Mientras nosotros Estamos escuchando La música Ahora Si usted oprime El botón de menú Van a tener Diferentes opciones Dentro De lo que es El área De la música En este caso Va a tener La opción De repeat Si oprime Menú nuevamente Va a verificar Que tú quieres hacer Si tú quieres repetir Todas las canciones Si tú quieres hacer Un random Si tú quieres que repita Un folder Porque puedes tener Varios folders Diferentes En esta unidad Que hablando de eso Esto es una de las cosas Que me agrada De nuestro Bodypod Es que usted no necesita iTunes Ni ningún otro Tocador De música Para organizar Su música En este caso Si esto tiene Un folder Con reggaetón Por ejemplo Usted coge Ese folder Le da un copy Paste Como si fuera Un pendrive Dentro de Nuestro bodypod Y Ahora Ese archivo De reggaetón Usted puede Accesarlo Directamente En adición a eso Puede tener un archivo De salsa Puede tener un archivo De rock Y usted puede accesar Los diferentes folders Con su música Organizada Inclusive puede tener Música Organizada por Artistas O Por diferentes Géneros Y Usted Tiene todo ese Control a su mano Simplemente con el botón De un copy Y un paste Que es mucho más fácil Que está ahí convirtiendo La música en diferentes Formatos Para poder Ser escuchado En diferentes Tocadores de música Ahora en este caso Pues Usted puede observar El repeat Aquí tenemos El equalizer Aquí ustedes pueden Seleccionar Dentro de diferentes Categorías Si desean que suene Más como rock Como pop Clásico Cada uno de estos Efectos Lo que hace es que La música se escuche De una manera diferente Y como dicen por ahí Para los gustos De los colores Cada usuario Tiene una preferencia Y el mp4 Bodypot Le permite a su usuario Escoger su preferencia De como se escucha Su música Ahora En el área de SRS Este es el Surround Sound Si el mp4 Tiene para Surround Sound Y ustedes pueden Coger Y aprovechar Y utilizar Y cambiar Ese Surround Sound De la manera Que ustedes deseen Ustedes lo pueden Deshabilitar O puede hacer Que ese Surround Sound Sea 3D Si lo quieres Conectar a su Home Theater Bajo el cable 3.5 O bajo el puerto De 30 pines Adicional a eso Tiene el Replay Mode Que el Replay Mode Varias opciones Diferentes Dentro del Repeat Vamos a proceder A darle Exit Presionamos el botón De Menú Y nos lleva Al menú De la canción Que estaba Corriendo Ahora Si yo le quiero Dar para el frente A la canción La puedo cambiar Ahora estamos A la canción 19 Y lo mismo Si le quiero dar Para atrás Obviamente Proceder al botón De hacia atrás Si quiero pausar La misma Le doy Al botón De play Y pause Y si quiero Volver al menú Principal No solamente Acceder a las opciones De esta categoría Procedemos A darle a menú Lo dejamos presionado Y nos tira Al menú principal En este caso Vamos a ir Al área de videos Para ver Que nos encontramos Ahí Ya que esto trae Unos videos De fábrica Eso si Usted le puede poner Aquí películas enteras Puedes poner Sus propios videos Puedes poner Grabaciones Que usted ha hecho Con su celular La puede poner Todo aquí adentro Ese es nuestro amigo Nuestro amigo Siempre está En una misión Ahora Un caso particular De este aparato Como tal Algo bien importante Es Que no tiene Sensor de movimiento Como en otro De nuestros Body points Si está buscando Uno con sensor De movimiento Este no es La mejor selección Para usted Ahora Para seguir procediendo A las diferentes funciones Vamos a salir Del menú De video Ok Es lo propio Prácticamente Aquí le deja saber Igual que La vez anterior Si lo presionamos Una sola vez Pero nos da la opción De las películas Que tenemos El folder Si los queremos borrar Si queremos borrar El folder Las películas Nada Vamos a dejar Presionado el botón De menú Y nos envía Al área Del menú principal En este caso Vamos a ir al área De record Que es el área De la grabadora En ese proceso Nosotros tenemos Actualmente Con 8 gigas Para grabar 533 horas 26 minutos Y 18 segundos Eso es correcto Con 8 gigas Nosotros tenemos Para grabar 533 horas Que eso es Un mundo No sé si Alrededor de un mes Pero es bastante tiempo Ahora Después que usted Grabe Cualquier conversación Que usted desee O un curso De la universidad De la escuela Alguna lectura Algún seminario Que usted está asistiendo Usted va al área De voice Para escuchar Las grabaciones Que usted tiene Ahora no sé Si pudieron apreciar Que dice Empty disk ¿Por qué? Porque no tenemos Absolutamente Nada grabado En esa área De voice Vamos a proceder A lo que es El área De radio FM En el radio FM Si no me equivoco El sistema Nos debe dar Un error Indicándonos Ah no No lo dio De que necesitaba Que le pusiera Los audífonos Para que funcionara Correctamente En este caso Como usted puede observar Está en una estación De radio Pero Si nosotros Le damos para el frente El automáticamente Va buscando Las estaciones En esta La antena No debe ser muy fuerte Y no debe llegar A diferentes estaciones Ya que no tiene Los auriculares puestos Y los auriculares Son la antena Así que hasta que no tenga Los auriculares puestos Obviamente No va a sintonizar Ninguna estación de radio Y va a seguir Manteniéndose buscando Después que encuentre Varias estaciones Usted las puede grabar Como favoritas Y accesarlas Igual que usted hace En En el radio de su carro O en el radio de su casa En este caso Vamos a proceder A pasar a las fotos Esa es una foto De un bebé Mickey En este caso Es la única foto Que tenemos Disponible La que viene de fábrica Ahora Aquí vamos a entrar En lo que es El área de los settings Setup Usted está viendo Que todo el lenguaje Del MP4 De nuestro BodyPod Está en inglés Pero eso usted Lo puede cambiar Fácilmente En esta misma área De los settings Que sería En el área del lenguaje Este BodyPod Tiene alrededor De 13 lenguajes Diferentes Vamos a ver En este caso En ocasiones Tienen 26 Si Este es uno De los MP4 Nuestros Que tienen 24 Idiomas diferentes Y obviamente Dentro de ellos Está el idioma Español Acabamos de seleccionar Español Y podrá observar Que todo cambió A nuestro idioma Tiempo de asistencia Mostrar Idioma Apagar Para cuestión De este video Lo voy a volver A poner en inglés Ya que yo Leyendo español Soy un desastre Y entiendo las cosas Mejor en inglés Así que Vamos a proceder Lo mismo con el Power Off Prácticamente Son diferentes opciones Del Power Off El tiempo El tiempo en el cual Se apague La unidad Si no lo está Utilizando Nadie Adicional De un Sleep Time Que ustedes pueden observar Aquí Que es como si fuera Un Screen Saver Tiene un Off Time En pocas palabras Si no lo usan Por 30 minutos Por 30 minutos Automáticamente La unidad Se apaga Para ahorrar Batería Pero volviendo A diferentes áreas Tiene varias funcionalidades Diferentes Le puede cambiar El Firmware Te deja saber Sobre la información Sobre la memoria En este caso Este MP4 Tiene 7957 MB Que estamos hablando Que son 8 GB Si usted desea Que se escucha Algún sonido Cuando está Oprimiendo Las teclas En el MP4 Va a proceder A Exit Aquí tenemos El Ebook Reader Aparece Empty Desk Porque no tenemos Ningún libro electrónico Para poder leerlo Dentro del mismo Pero Vamos a ver si Bueno Aquí tenemos Diferentes juegos Por ejemplo Tenemos Boxman Tenemos Tetris Tenemos Snake Tenemos Road En este caso Vamos a ir obviamente A uno de los más clásicos Que es Tetris Ustedes podrán observar Que ¿Verdad? Que pueden cambiar De la manera Que están los Los cuadros Y pueden jugar Este juego Que es Uno de los clásicos De Contemporáneos Con nosotros Ahora Voy a proceder A salir al menú inicial Y prácticamente Estos son La gran mayoría De las funcionalidades Que tiene nuestro BodyPod Aquí en DLC En Electronicos PR Espero que la hayan disfrutado Pueden conseguir el suyo En ElectronicosPR Punto com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!